¿Cuáles son las zapatillas muy reactivas? Han parecido unas zapatillas muy reactivas, la verdad es que la geometría de las zapatillas es única. El upper es algo menos elástico y te ajusta muchísimo más al pie. Y la verdad es que las sensaciones al correr en tanto amortiguación y dinamismo son únicas. ¡Gracias!